Bienvenidos al Folclore Soy nacido en cualquier villa, me llamas cualquier... El Día del Amigo nos ha convocado en la semana de aquel año 1969 Cuando por primera vez un ser humano ponía los pies sobre la tierra El aplauso para la amistad que es lo que sostiene junto al amor A este mundo hermoso que Dios nos regaló Señores, la Casa del Trovador en el Nuevo Aljibe 1.238 domingos en la televisión argentina Con la alegría enorme de seguir tendiendo la mesa y compartiendo el pan Y uno comparte el pan porque están los amigos Esos amigos que nos impulsan cuando a veces sentimos que nos vamos cayendo O que tal vez ya no hay esperanza Y la esperanza es la que nos pone de pie Por eso, qué hermoso que estén aquí Qué maravilla tener tantos amigos que no los puedo contar Como alguna vez dijo Atahualpa y una hermana muy querida que se llama Libertad En este mes de julio, en este mes de la independencia En este mes del Día del Amigo En este mes de nuestra Córdoba que ya se nos va el mes de julio Le regalemos un aplauso a todos los televidentes que quisieran estar aquí Para los que están allá En el norte, en el sur, en el este, en el oeste La Casa del Trovador La fiesta cancionera de la ciudad y el campo Y sin dudas, cada vez que pensamos en una celebración Es este el lugar, en aquel momento tal vez el boliche de Santiago Luego Facundo Toro con su casa aquí en este lugar Y en este tiempo, esta mujer que junto a su familia Llegaron del hermoso jardín de la República, el bello Tucumán Y dijeron, aquí nos quedamos La señora Susana Bontempo de nuestra estimada y querida Cadena 3 Andrés nos abre la puerta junto a su familia Junto a don Luis López, su esposo Y junto a sus hijos, Luis, Carolina y Andrés Andrés, que es el hombre que está en la tarde de la radio de folclore Con su programa Sin Tantas Vuelta Yo pensé que iba a ser el nuevo Aljibe No, no, me dice, por ahora, Sin Tantas Vuelta Querido Andrés, siempre nos reconforta venir aquí Porque tu familia siempre tiene una especial predirección Con nuestro programa Que nosotros también compartimos Así que acá están mis amigos Y están ustedes que son los dueños de la casa Esta casa que se llama el nuevo Aljibe Y qué silencio Esto es parte de lo bueno de nuestro público Saber escuchar Querido Andrés Bueno, muchas gracias Bienvenidos a todos Y bueno, agradecerle Agradecerle a Juan A la Casa del Trovador Que con tanta trayectoria nos eligen Y esta amistad que se ha forjado Y nosotros simplemente con 11 años Que venimos también defendiendo el folclore Y bueno, es un gusto como siempre Compartir con Juan En esta previa del Día del Amigo Y con todo el equipo Porque hay mucha gente trabajando detrás Y bueno, un honor Un honor como siempre Recibir en nuestra casa A la Casa del Trovador Y bueno, que sea por muchos años más Que se siga defendiendo el folclore Y que viva la patria Gracias Andrés Andrés, por favor, ahí al lado de Ariel Porque voy a nombrarlos muy rápidamente Porque son amigos que tienden puentes Y nuestro programa siempre lo definí Como que es una manera de tender puentes Entre las personas y las instituciones Allí, un hombre que siempre nos atiende A todos los autores y compositores Es el gerente de Sadaí Córdoba El licenciado Eduardo Zarrelli Muchas gracias por estar, querido licenciado El amigo Asís Omar Pablo El Alzheimer me trae corriendo Pero no le llevo el apunte Omar Pablo Asís Círculo de suboficiales y agentes De la policía de la provincia de Córdoba Y en él Al pato, querido Heredia Y al gringo Filipa que se mejore Un aplauso también para el círculo de suboficiales Levis, Levis, Levis Asiloto Que junto a Gustavo Ribodino Son de mi pueblo Y tienen una importante fábrica de aberturas Y siempre están acompañando nuestro programa Gracias Levis, gracias Gustavo Mabel es una de las personas Que siempre está atenta Y forma parte de ese canal Que nos albergó Y que tiene 51 años de vida El canal más importante Y más antiguo del interior del país Nuestro canal Canal 12 Mabel Russo Gracias Mabel Muy bien El doctor Lerda Que es de la clínica de la familia Fabián Lerda Una eminencia también en su cuestión profesional La gastroenterología Y por allá Enrique Díaz Que anda medio escondidito Es el hombre que atiende a todos los autores y compositores En Sadaí junto a Juan Yunes Mor Y a tantos amigos que allí tenemos Un joven profesional Del estudio contable Jurídico contable Ulber y Asociados Nicolás Álvarez Junto a Eugenio El contador Eugenio Y junto a mi amigo de tantos años Oscar Ulber Doctor Y abogado Y contador Le damos un aplauso también Gente que siempre está Acompañando y tendiendo puentes Jorge Martín Jorge Martín Nativo de Río Segundo El hombre que representa La Federación de Sindicatos De Trabajadores Municipales De la Provincia de Córdoba También para Jorge Mi pueblo Río Segundo Gracias compañero Y bueno por aquí Dos personas Que no las elegí Porque si tal vez ellos me eligieron a mí Yo no soy de andar diciendo Soy Juan Soy Pedro Yo ando por la vida y por la calle Como Dios y como mis padres me enseñaron Tratando de llevar La frente en alto Siempre que podamos Para hacerle honor A los que nos dieron la vida Pero Laura De la sucursal Bancor De Estrada Siempre está atenta Y predispuesta Y no porque yo le pida nada Sino porque es su forma De atender A los clientes Del banco Que es Lo que debería ocurrir En cada repartición pública Por eso los invité Al igual que a Luis Soria De la central Catedral Porque también es de esas personas Que se cruzan en el camino Y dicen Son diferentes al resto Gracias Laurita Gracias Luis Sindicato Suter y H Encargados de edificio De nuestra Córdoba Capital Un hombre entero Un sindicalista Un hombre que siempre está pensando En sus compañeros Los encargados de edificio No le digan portero Porque si tuvieron Un Marcelino Agüero Me dice No portero Portero es el que se toca Cuando uno va al edificio Nosotros somos Encargados De edificio Bueno Voy a detener El aplauso Para Hugo Y la comisión directiva Daniel Buzano Secretario adjunto También que nos está Acompañando Y aquí Viene y me dice Esta Peña ¿Qué Peña? Digo Marco Peña El director de mi programa No Claudio Peña Oh como En la Peña ¿En qué Peña? En la Peña En la Peña En la Aljibes Qué lío de Peña La comunidad de Villa San Isidro Dijo Vamos a honrar A un vecino Y eligió Un padre de familia Digo eligió Porque es Jefe comunal Electo Y aquí me detengo En primer lugar Para agradecer A aquellos intendentes Que el 10 de diciembre Se van Porque han cumplido Algunos fueron En elecciones No las ganaron Otros no se presentaron Y hay otros Que se presentaron Con la esperanza De cambiar el destino De una comunidad Quien les habla Ni ninguno de nosotros Podemos juzgar a nadie Pero si es claro Y es bueno Es saludable Pedirle al que se va Que lo haga Con el decoro Con el que entró Que entregue El municipio O la comuna Como debe ser Como esperan Los vecinos Como esperan Los contribuyentes Y fundamentalmente A los que van A ingresar Comprometerlo aquí En nombre de Claudio Peña Jefe comunal De Villa San Isidro Departamento Santa María Para que les vaya bien Que hagan los deberes Prolijos Porque ha llegado El tiempo De guardar Mucha prolijidad Y mucha honestidad Que es sinónimo De dignidad Para conducir Las cuestiones Que tienen que ver Con la cosa pública Que no es De los intendentes Ni de los dirigentes Es de la gente Es del que pone El hombro Del que labura El que paga Los impuestos Por eso Claudio Públicamente Te comprometo Conjunto con Marcos Para que Dios Te ilumine Y en ti A todos los intendentes Electos Y jefes comunales Todos sus hijos Comenzaron con él Hoy Algunos son profesionales Y otros son luchadores De la vida Junto al papá Querido Alfio Tantas manos Que me diste En estos 24 años Que vamos a cumplir No quiero que pase De largo a ti Y a Robertino Que también es otro gringo Que me da una mano ¿Eh? El destino está marcado Y nuestro amigo El doctor Acosta Lo he elegido Porque es el padrino De mi hijo Más pequeño Que tiene 6 años Lo he elegido Venga doctor Para que en nombre De todos los que estamos aquí Me definas rápida Y concretamente Como lo sabes hacer Cuando va Un paciente A la consulta Concretamente El doctor Tiene el diagnóstico Claro Y oportuno Y como siempre me dice Cada vez que voy a hacer Una operación Yo encomendo Mis manos A Dios Este catamarqueño Venido de Belén Es más cordobés Que muchos de nosotros Querido doctor Día del amigo ¿Qué significan Todas estas voluntades? Hay muchas versiones Por qué se festeja El día 20 de julio El día del amigo Pero la más acertada Por lo menos En nuestro país Es la que Un odontólogo Se le ocurrió Cuando llegó El primer hombre A la luna Justo el 20 de julio De 1969 En decir Bueno Nos hagamos amigos De ese tipo Que se animó Y llegó A la luna Y desde entonces Se festeja El día del amigo El odontólogo Creo que escribió Mil setecientas cartas A diferente Gente Y medio al azar Exacto Y le contestaron Como mil seiscientas Bien Ahora Quiero aclararte algo El día del amigo Es un invento Argentino Y Se plegaron Para festejar El día del amigo Los uruguayos Primero Después Los brasileros Y después Los chilenos Y En la gran mayoría De los países Del mundo No se festeja El día del amigo Pero en los Pocos países Que se festeja Festejan Otro día Que no es El 20 de julio Y en Europa El único País Que festeja El día del amigo Y el mismo día Que la Argentina Es España Mi definición Ya te la di La que más me gusta Es la que dice Atahualpa Yupanqui Es uno mismo Con otro cuero Gracias Buenas tardes Amigos Industrias De Aguas Unión Junto a usted Teléfono 523 0777 Escuela de Música De Sadaik Clases gratuitas De acordeón A piano Bandoneón Armonía Y composición Con orientación Popular Profesores Víctor Escabuso Y Ricardito López Continuamos Estamos en la casa del trovador Con nuestro amigo El doctor Julio César Acosta Desde su clínica Aquí en calle Mariano Moreno 47 En Córdoba Capital Como todos los domingos Nos acompaña Y responde las preguntas De los televidentes ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo anda usted? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo andan? Pero muy bien Trayéndole más preguntas Este es el caso De Viviana del Centro Pregunta Si usted opera Laringe con láser Pues tengo una ronquera Desde hace 5 meses Y a veces casi Me pongo afónica Y últimamente Me falta un poco El aire para respirar Bueno Si operamos Mucho Laringe Sobre todo Cuerdas vocales ¿No? Ahora lo ideal Sería Que esta chica Haga una consulta Nosotros Por ejemplo Si La atendemos Le haríamos Una fibroscopía Y una estroboscopía Además de un estudio Radiográfico Según La necesidad Bien Si Nosotros operamos Tumores veninos Como pueden ser Nódulos Polipo Quiste Granulomas Papilomas Angiomas Etcétera Etcétera Y Tumores Malignos Por ejemplo Fíjate Que hoy Casualmente Tengo que operar Un tumor Que se llama Edema De Reynke Que es un tumor Que si vos lo ves Parece Un polipo Pero No Son Como una especie Van de leta Y que ocupan Las dos cuerdas Vocales Y cuando eso Se estirpa Nosotros lo hacemos En el mismo momento Este Y sale Un líquido Este Gelatinoso Y eso Si hay que operarlo Eso por lo general Este Se lo agarra Quien es un fumador Crónico Y de mucho Si a río Por día O Las personas Son Este Muy alérgica O también Sobre todo Las personas Que tienen Reflujo Gasto Esos Bájico Si se le vuelve Se le vuelve El jugo Gástrico Y el ácido Clorhídrico Quema Esto Hace una incisión Precisa No es Sangrante Y ella Refiere De que lo tiene De hace 5 meses Yo le diría Que no pierda Tiempo Que se haga ver Porque puede ser Benigno Dios quiera Que así sea Pero puede ser Un tumor Maligno Además Va creciendo Y ahora dice Que le falta El aire Claro Porque La gloti O sea El espacio Que está Entre ambas Cuerdas vocales Se está cerrando Y le está faltando El aire Así que de inmediato Tiene que Hacer la consulta Y bueno Si Nosotros La tenemos Que operar Por supuesto La operaríamos Y fíjate Que A veces Tenemos que hacer Operaciones Hasta en Tumores Malignos Este In situ Digamos O sea Este Más o menos Chicos O medianos Y tratando Siempre De respetar Al máximo La voz Pero también Operamos Los tumores Malignos Grandes Cuando hay Asfixia Para que Para que El paciente Respire Bien O mejor Y siga Con una Digamos Un tratamiento De radioterapia Que a veces Se lo está Haciendo Ya indicado A veces Por un Otorrino Un especialista De cabeza Y cuello Y de esa Manera Se evita Que el paciente Tenga Una Tracheotomía O sea También sirve Para resecar Al máximo El tumor Maligno Y que el paciente Siga Con el tratamiento Este De radioterapia Y a veces Radioterapia Y quimioterapia Sin la amistad El mundo Sería un desierto Doctores Julio César Y Lucas Acosta Saludan A los amigos De la vida Y del camino En este día Concurso Pinte Su escuela Una acción social Solidaria Conjunta De la casa Del trovador Y Ter Suave Estos Son los establecimientos Educacionales De la semana Escuela Zenón López Ciudad Pilar Departamento Río Segundo Provincia de Córdoba Firma la nota Su directora Jardín de Infantes Zenón López Ciudad de Pilar Departamento Río Segundo Provincia de Córdoba Firma la nota Su directora El Hitter Suave ¿Vas a pintar? Elegí diferente Elegí Ter Suave Este martes 30 de julio 20 horas Centro Cultural La Piojera Celebramos un nuevo aniversario Del natalicio Del Chango Rodríguez Invitados Los de Alberti Pablo Lozano Giselle Torino Los auténticos de Córdoba Hugo Danglada Juan Bautista Córdoba Nueva Queco Garay Entrada libre Y gratuita La casa del trovador en vivo Vuelve a Pilar Este domingo 18 de agosto 12 horas Salón Fermín En el 46º aniversario Del Club Central Córdoba De Pilar Los 4 del Suquía Marcos Ontivero Cahuen Javier Brochero Córdoba Nueva Marianela Falchetto José Luis Fernández Ballet Tradición y Vida Y bailamos Con SB Sigan bailando Todos Junto a Juan Bautista Organiza Club Central Córdoba De Pilar Invita Municipalidad De Pilar En esa noche Por malo gasta Cuando la luna Se quiere machar De Robia Los Voltes Sandita De Antaño Que viejos Violineros Solían tocar De Robia Los Voltes Sandita De Antaño Que viejos Violineros Solían tocar Te juro Te juro Bailarán Te juro Y ayúd Que viejos Ames Que viejos Cante De Tres De Tres Milanderos Música canten milaneros, toquen musiqueros, que en la mano castellana no se ha ido a escapar. Canten milaneros, toquen musiqueros, que en la mano castellana no se ha ido a escapar. A veces pienso por donde muero, las ambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en Quichua cantaba, con coro de coyullos al atardecer. Esa que mi abuelo en Quichua cantaba, con coro de coyullos al atardecer. Cielo, sendero, que no se acaba, no se puede volver. Junto con el canto donito del monte, que en brazos por la noche te recorreré. Salmita que trae cantares de ayer. Cielo, sendero, que en la mano castellana no se ha ido a escapar. Canten milaneros, toquen musiqueros, que en la mano castellana no se ha ido a escapar. ¡Estamos! ¡A la mano castellana no se ha ido a escapar. ¡A la mano castellana no se ha ido a escapar! Yo tengo una medallita del Santo San Nicolás Medalla muy milagrosa que toda la vida me ha de acompañar Medalla muy milagrosa que toda la vida me ha de acompañar Cuando yo tengo una duda, cuando me aflige un penal Evoco a la medallita, entonces mi santo me viene a alumbrar Evoco a la medallita, entonces mi santo me viene a alumbrar En la fiesta de las riojas de San Nicolás De San Nicolás, de San Nicolás Los alfieres y los aries cantan su bonda Cantan su bonda, cantan su bonda Ahí sale la procesión Al fiesta de San Nicolás Yo digo hay de ser Hay ser como no Hay ser como no Porque hoy es el santo de mi devoción Porque hoy es el santo de mi devoción El niño está en San Francisco El santo en la catedral Llegan las dos procesiones Al frente de la plaza se van a apuntar Llegan las dos procesiones Al frente de la plaza se van a apuntar Lo llaman el topamiento Del santo San Nicolás Del santo San Nicolás Una promesa me toca Volver a las riojas rezar en su altar En la fiesta de San Nicolás En la fiesta de las riojas de San Nicolás De San Nicolás, de San Nicolás Los alfieres y los aries cantan su bonda Cantan su bonda, cantan su bonda Ahí sale la projeción Al frente de San Nicolás Yo digo hay de ser Hay ser como no Hay ser como no Porque hoy es el santo de mi devoción Porque hoy es el santo de mi devoción Porque hoy es el santo de mi devoción Quitar la amistad a la vida Es quitar el sol al universo El Ejecutivo Municipal de Colonia San Bartolomé Saluda a todos los vecinos de su pueblo En el Día del Amigo Norberto Tainamagni Intendente Si plantas una semilla de amistad Recogerás un ramo de felicidad Gustavo Bustos, jefe comunal de Tinoco Saluda a los habitantes de su pueblo Deseándoles feliz Día del Amigo Una amistad verdadera es una luz en las tinieblas La Comisión Directiva del Suter IH Saluda a todos sus compañeros Afiliados en el Día del Amigo Hugo Fernández Secretario General Comuna de Villa del Prado Saluda a su comunidad Proveedores Personal técnico Amigos y empleados en el Día del Amigo Disfruten a pleno la amistad Afectuosamente Nelson Presidente Comunal Hugo Suárez Presidente Comunal de Los Cedros Saluda a todo el personal A su pueblo Amigos y proveedores En el Día del Amigo Felicidades a todos La amistad es universal Sin fronteras Ni diferencias Jorge Fabricín Intendente Municipal de Unquillo Hace llegar sus mejores deseos A todos los habitantes de su ciudad En el Día del Amigo En la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Renovamos día a día Nuestro compromiso con el afiliado y su familia Brindamos más y mejores servicios A través del área gremial Y de nuestra obra social O SADED Ofrecemos también Asistencia legal Y en los centros de salud De todas las sedes de la provincia La mejor atención profesional Dándoles las respuestas más adecuadas Que el afiliado necesita Continúa a toda marcha La construcción del edificio Donde funcionará La Escuela de Formación y Capacitación Profesional En Boulevard Ilia 218 De Córdoba Capital Seguimos transformando en realidad El gran complejo hotelero En la ciudad de Mina Clavero Estamos en Río Cuarto Villa María San Francisco Jesús María Córdoba Capital Y la nueva sede En la ciudad de Río Tercero Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia David Cardoso Secretario General La Comisión Directiva De la Asociación Sindical De Trabajadores de Farmacia Saluda a todos Y en especial a sus afiliados Con los mejores deseos En este Día del Amigo Tercer Festival del Payador En Villa de María de Río Seco Domingo 28 de Julio 10 horas Hipódromo Municipal Villa María del Río Seco Homenaje a Gustavo Guichón Encuentro de Tropillas 50.000 pesos en premios Actúan Manceros Santiago De Leocadio Torres Bailanta Chama Mesera Reconocimiento al doctor Julio César Acosta Padrino del Festival Seguimos compartiendo con amigos Ederman Ramondelli Recuerdo Tancacha Recuerdo el Club Huracán Cuando en dos oportunidades consecutivas Fuimos con la casa del trovador en vivo Ederman también es funcionario De esa dirección de municipios y comunas Que tiene a su cargo O que dirige Juan Carlos Escoto Y que acompaña Ederman Ramondelli Con una enorme cantidad de trabajadores Porque en la provincia Son 427 municipios y comunas Ederman, ¿no? Sí, 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 aparte en representación Del ministro de gobierno Juan Carlos Mazay Bueno, Juan Carlos Escoto Que ambos por razones de agenda No pudieron estar acompañándolo A Gustavo acá en Tinoco Al amigo Gustavo Realmente venir a Tinoco Y encontrarlo tan hermoso y tan bello Y una satisfacción Porque hemos transcurrido En algunas gestiones Junto con él Y bueno, venimos a escuchar Como a todos los productores de la zona Y venimos a aplaudir Que en los momentos difíciles Que está viviendo el país Que hay gente que venga a invertir Hemos recorrido 4 lugares, predios diferentes Donde la incubadora se va a instalar Y bueno, venimos a escuchar A lo que vienen a plantear Los productores de la zona Por supuesto, acompañados por la sociedad rural La comuna Ya viene el legislador Carlos Presa Que también va a participar de esta reunión Y bueno, llevaremos las inquietudes Que tengan todos los vecinos Hacia el gobierno de la provincia Por supuesto, encaminándolo Por la Secretaría de Asuntos Municipales Y el Ministerio de Gobierno Ver este proyecto En este pueblo tan pequeño Hace el engrandecimiento de nuestra patria Y bueno, eso tiene que ver mucho Gustavo, su presidente comunal Que le ha abierto las puertas Y todo el apoyo Para que se pueda radicar una empresa Y poder también brindarles En la infraestructura necesaria Y gestionar la infraestructura Para que se amplie esa empresa Y bueno, se desarrolle más la zona Ederman, ha sido un gusto encontrarte Bueno, muchas gracias Y bueno, vamos a tratar de Escuchar a la gente En nombre del gobierno de la provincia Junto con el legislador Presa Y Gustavo Y transmitiremos Todas las inquietudes Y las llevaremos Y esperemos que lleguen a un buen puerto Y gracias siempre Juan Por esta amistad de años Y siempre a tu disposición La Casa del Trovador Un sentimiento en el mediodía del domingo Patronales de Tinoco Domingo 21 de Julio Misa, procesión En honor a su madre espiritual Nuestra Señora del Carmen Cierre baile popular Con Martín Rolán Gelfo Invita Comuna Y pueblo De Tinoco Villa de las Rosas Un pueblo mágico Con bellos e inolvidables paisajes Visita su plaza central Y sus ferias de productores Y artesanos Punto de encuentro De toda la provincianía Abrazos Música Y olorcito a comida Un espacio alegre Concurrido y amable Villa de las Rosas Agreste y tranquila Ni líderes Ni pioneros Nos distingue el esfuerzo permanente Trofeos Triunfo Premios y homenajes La Rioja 311 Córdoba Bueno, yo he venido acá Para imitar Gracias a la invitación A Juan Bauteta Un fuerte aplauso A Juan Esta piña Que está hermosa Mirá que linda He venido para jugar Con las voces Esas voces Que hacemos Que hago En el programa Con Ronnie Todos los jueves Ahí invitado Al programa de Ronnie En Cadena 3 Y con En los canales de televisión También Pero a mí me gusta mucho Jugar con las voces Y ahora Voy a traer Con el permiso De todos ustedes No es cantautor Pero hoy lo van a escuchar cantar Al señor gobernador De la provincia De Córdoba Toma Ahora canta ¿Escucharon cantar Alguna vez al gobernador? No Hoy lo van a escuchar cantar Guau Yo digo así Ustedes hagan Guau Como para darle más nivel Hoy lo van a escuchar cantar Guau Con Sergio Galleguillo Guau Agitando pañuelos Guau Se prenden en toda la boludeza Ustedes también Agitando El señor gobernador Les diría Amigos de la provincia De Córdoba Y para todo lo que está Disfrutando Este peño maravilloso Les quiero dedicar En este Hablaba Juan Bautista Hablaba de hacer puente ¿Y quién mejor que yo? Vamos a puentear Dos cantantes Impresion Uno voy soy yo Y el otro Sergio Galleguillo Larguen los maestros Haciendo este samba Los pañuelitos arriba Les hago un puente A fin de mes Si quieren algo Ahí va Cantamos Esta linda samba Junto al Sergio Galleguillo Ahí va Agitemos los pañuelitos Ahí al fondo Ojo que no estén sucios Porque vamos Rebolia de todo Rebolia de todo Pañuelitos Servilletas Fajas Dentaduras Bostizas Y se hace Y ade Te vi No olvidare Un carnaval Guitarra, bombo Y violi Agitando Pañuelos Te vi Cadencia Bailan Aerosos Perfe Y repiten todo Agita Que lindo Aerosos Que venga Galleguillo Me fui Diciendo Adiós Y en ese Adiós Quedo Enredado En querer Agitando Pañuelos Te vi Que lindo Añorar La samba No traje harina Que boludo Agitando Pañuelos Te vi Que lindo Añorar La samba De gobernador Por favor Yo me iré Tú vendrás Yo te llevaré Mi rancho Si alegrara Agitando Pañuelos Me iré Y en mi vida Aquel carnaval Agitando Pañuelos Me iré Cantando Esta samba Repiquete Adita Y a la bosta Ahí va Antes teníamos Un solo dibujito Animado Se llamaba Hijitus Se llamaba Salíamos corriendo De la escuela Pa ver Hijitus Porque te perdí Hijitus No había más Nada después Íbamos Tomar la leche Che Mi mamá Hacía el pate Cocido Con la galletita Esa La fauna Le tenían forma De animalito Un asco ¿Se acuerdan Lo que era Esa masita? Y los pibes Se peleaban Por la Yo quiero un huevito Una porquería De color Así el huevito Te rompía Cuatro muelas Comiendo eso Comíamos Y veía Hijitus Hijitus vivía En un pueblo Que se llamaba Trulalá Tenía un perrito Blanco La orejita negra El pichichus Hinchabola el perro Y el otro loco Pichichus 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 Atalo boludo Se te escapa Todos los programas El perro ese Pichichus Y el más malo Del pueblo Era el profesor Una porquería Chiquita así Un manojo Nervio Vamos Puchito Esta noche Tenemos que entrar A robar A la casa De Gold Silver Este que Este que Es profesor Nervio Usted es un plus Juan perfecto Profesor Casa de retonto Entremos En la casa De Gold Silver Era el viejo De plata Del pueblo El papá de Oaki Que le decía Oh Oaki Hijo mío Para mí Oaki Era adoptado Vamos Puchito Uy ya Este que Pero profesor Sonamos Ese viene El larguerucho Y venía El flaco Atrás Y decía Hey muchachos Córdoba Córdoba Somos 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 Pedro Cocos Yares Intendente Municipal Como en los libros De cuentos De cuentos Una hermosa Mujer Al final La destapó Y en el instante Siguiente Aquel genio Gigante Emergió Con voz De trueno Cantante Y sonante Tres deseos Le concedió Pero la hermosa Mujer Uno solo Le pidió Aquella hermosa Mujer Solo Uno Le pidió Solo Despierta Corazón Entre mis brazos Que no puedo creer No estoy soñando Y quiero repetir Hasta el cansancio Quiero gozar de ti Hasta que sea un pecado Despierta corazón Volvamos a amarnos Hasta que las paredes Queden temblando Aunque tiren la puerta De este cuarto Nada me detendrá Quiero seguirte amando Quiero beber Quiero beber Quiero beber De ti hasta enloquecer Hasta la última gota Corazón Hasta la última gota De placer Quiero beber Quiero beber Hasta no poder más De emborracharme De emborracharme tan fuerte Corazón Hasta la última gota De tu piel Hasta la última gota De placer Despierta corazón Despierta corazón Entre mis brazos Que no puedo creerlo Lo estoy soñando Aunque tiren la puerta Aunque tiren la puerta Aunque tiren la puerta No estoy soñando No estoy soñando Y quiero repetir Hasta el cansancio Corazón a corazón Quiero seguirte amando Quiero beber Quiero beber Quiero beber De ti hasta enloquecer Hasta la última gota Corazón Hasta la última gota De placer Quiero beber Quiero beber Hasta no poder más De emborracharme tan fuerte Corazón Hasta la última gota De placer Hasta la última gota Quiero beber Quiero beber Quiero beber Hasta no poder más De emborracharme tan fuerte Corazón Hasta la última gota De tu piel Hasta la última gota De placer Muchas gracias Muchas gracias Ofrecemos Ofrecemos también Asistencia legal Y en los centros de salud De todas las sedes De la provincia La mejor atención profesional Dándoles Las respuestas Más adecuadas Que el afiliado Necesita Continúa A toda marcha La construcción Del edificio Donde funcionará La escuela De formación Y capacitación Profesional En bulevar Secretario general La comisión directiva El Carmen Cierre baile popular Con Martín Rolán Jelfo Invita Comuna Y pueblo De Tinoco Darío Chesta Intendente electo De Río Segundo Saluda a toda Su comunidad En el Día del Amigo Y en los 149 años De la fundación De Río Segundo Claudio Peña Jefe comunal Electo De Villa San Isidro Hace llegar Su afectuoso Saludo A los habitantes De su pueblo En el Día del Amigo Quitar la amistad A la vida Es quitar el sol Al universo El Ejecutivo Municipal De Colonia San Bartolomé Saluda a todos Los vecinos De su pueblo En el Día del Amigo Norberto Tainamagni Intendente Si plantas Una semilla De amistad Recogerás Un ramo De felicidad Gustavo Bustos Jefe comunal De Tinoco Saluda a los habitantes De su pueblo Deseándoles Feliz Día del Amigo Una amistad verdadera Es una luz En las tinieblas La comisión directiva Del Suter IH Saluda a todos Sus compañeros Afiliados En el Día del Amigo Hugo Fernández Secretario General Comuna De Villa del Prado Saluda a su comunidad Proveedores Personal técnico Amigos y empleados En el Día del Amigo Disfruten A pleno La amistad Afectuosamente Nelson Presidente Comunal Hugo Suárez Presidente Comunal De Los Cedros Saluda A todo el personal A su pueblo Amigos Y proveedores En el Día del Amigo Felicidades A todos La amistad Es universal Sin fronteras Ni diferencias Jorge Fabricín Intendente Municipal de Unquillo Hace llegar Sus mejores deseos A todos los habitantes De su ciudad En el Día del Amigo Sigan bailando Sigan bailando Con nuevas voces Contrataciones 351-60-62-049 351-24-08-655 Villa de las Rosas Te invita A visitar Dique la Viña Monumental obra De ingeniería Que asombra A los visitantes Y turistas Pesca Deportes acuáticos En las serranías De Achala Visita Villa de las Rosas Agreste Y tranquila La amistad Es una de las mayores Fuentes de felicidad El Ejecutivo Municipal De Malagueño Saluda a los habitantes Vecinos Y amigos En este día tan fraterno Malagueño Somos todos Pedro Cocosiares Intendente Municipal Barrio Alverdi Barrio Alverdi La Barranca La Noria Y el Infiernillo El historial De un chiquillo Parece que fuera ayer Barrio Alverdi Que dejé en busca De otras quimeras Y hoy Hoy te canto A mi manera Porque de ti No me olvido Aunque mi rancho Querido Sea un humilde Tapera Barrio Alverdi Vos que soy De estudiantes Y doctores De serenatas Y flores De farras carnavaleras De la piba Quinceañera Iba a la Plaza Colón Para pasear A su pollera Barrio Alverdi Barrio Alverdi Vos que soy Que siento Cuando te canto Parece que tengo Un champa Dentro del corazón Que se agranda En la emoción De la vieja serenata Con tu lunita de plata Con tu lunita de plata Que alumbra La juventud Y mi madre Y mi madre En la quietud Del cielo Hará una plegaria Cuando sienta Mi guitarra Allá Allá en la calle Chubó ¡Vamos! Canto Canto Una serenata A orillas del río Se escucha Mi voz Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende Y se apaga La luz De un balcón Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende Y se apaga La luz De un balcón Dicha que tuve en Alberti Mi primera cinta En la plaza Colón Como una grisina Iba por el Clínicas Perfumando el aire Con tu juventud Como una grisina Iba por el Clínicas Perfumando el aire Con tu juventud Lunita de Alberti Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata La luz De una Y se apaga La luz De un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende Y se apaga La luz De un balcón ¡Vamos! A ver el grito ¡Viva Córdoba! ¡Eh! Para el Chanto Rodríguez Que cumple un aniversario Más de su nacimiento El autor de los autores José Ignacio Chango Rodríguez ¡Vamos! Adentro Sueña Con tu quisebril Muñequita rubia Poyerita azul Ibas por el Clínicas Con una grisina Perfumando el aire Con tu juventud Ibas por el Clínicas Perfumando el aire Con tu juventud Cuando miro la barraca La quinta Saltan a mi calle Yo Siento una guitarra Una serenata De acuerdo de Córdoba Que me dio la luz Siento la guitarra Una serenata De acuerdo de Córdoba Para que me dio la luz La lunita de Alberdi Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz De un balcón Eso Muchas gracias